El hombre vestido de gris y con una bolsa de plástico en la mano era hasta ahora el criminal de guerra nazi más buscado en el mundo, por el centro Simon Wiesenthal. Este miércoles el húngaro Laszlo Ksatari, de 97 años, fue detenido en Budapest, acusado de haber participado en la deportación de 15.700 judíos hacia el campo de exterminio nazi de Auschwitz, en Polonia. Fue puesto bajo arresto domiciliario por 30 días. Ksatari se declaró no culpable, argumentando que obedeció órdenes. Mi cliente ha apelado a la decisión de arresto domiciliario, pero no estaba muy sorprendido con lo que está sucediendo y con que tengamos lo que esperábamos. Ksatari era el jefe de policía del gueto judío de la ciudad eslovaca de Kocice. Ksatari vive en Budapest desde hace 17 años bajo su verdadera identidad. En 1948 había sido condenado a muerte en ausencia y se había refugiado en Canadá, en donde vivió con una identidad falsa. Las autoridades canadienses lo descubrieron, pero él logró escapar. Varios años después y con informaciones del centro Wiesenthal, reporteros del periódico británico The Sun hallaron su rastro. ¡Gracias!